Bienvenidos a las canciones de la semana El segmento del canal en donde hablamos de las peores, regulares y las mejores canciones de la semana Esto no es un top Es una lista totalmente subjetiva Espero que disfrutes Buenos días, buenas tardes y buenas noches Ya pasó otra semana Así que es hora de nuestro ritual llamado Canciones de la Semana Donde vamos a hablar de Ya Escuchaste la Int Hablemos de las mejores canciones de la semana Mis canciones favoritas de esta semana Comenzando por Paul Starr de Armin Van Vuren Una canción que no solamente tiene un fantástico y muy clásico diseño de sonido Sino una melodía extremadamente pegajosa Que lastimosamente no me he podido borrar de mi cabeza De hecho es una de las muchas canciones que esperamos por su parte este año Así que tenerla finalmente con nosotros es una maravilla Y si te puedo recomendar que vayas a escuchar la versión extendida Pues adelante, por favor, hazlo Porque merece ser escuchada de principio a fin Y siguiendo con la temática del espacio Tenemos Solar Eclipse de Arco y Don Diablo No estoy seguro si pronuncié el nombre de Arco de manera correcta Lo siento mucho Pero sabemos que en el pasado han colaborado juntos Y esta vez este track dance orientado al mundo Future House Con melodías pegajosas muy divertidas Y un diseño de sonido que no me extraña Es futurista Trajeron algo a la mesa que definitivamente merece ser escuchado esta semana Pressure de Rufus Dussault Es oficialmente mi canción favorita de Rufus Dussault Y eso dice mucho Ya que tienen una discografía muy amplia Con muchos tracks que han pasado a ser clásicos Dentro del mundo del House Slash Progressive House Pero esta canción de acá Rompe todos esos esquemas Ya que está orientada al French House Con elementos electro Y es un track mucho más lento en BPM A lo que estamos acostumbrados Es verdaderamente una joya disfrazada de Rufus Dussault Miren, simplemente escúchenla Se van a llevar una sorpresa como me pasó a mí Tenemos Children of the Sun de Alan Walker Así que, queridos Walkers Que vienen a mis videos Y dicen que simplemente soy un hater O lo que sea Se han dado cuenta que los últimos lanzamientos De Alan Walker han sido buenos Especialmente los que están siendo firmados en Monster Cat Lo cual es bastante bizarro Denle la oportunidad a otro artista, supongo Como sea, es interesante No soy fan de las vocales de esta canción Mucho menos por el hecho de que no puedo entender lo que dicen Pero dejando de su lado Es un track que estructuralmente A nivel de producción A nivel de idea Funciona muy bien Está muy agarrado al Future Bass Pero logró darle una vuelta muy suya Verdad, muy pop Con elementos cinemáticos también de por medio Una canción muy buena por su parte Finalmente tenemos Game Over De Ray Volpi Dicen que es Volpi Yo siempre lo llamo Volp ¿Se puede seguir llamándolo Volp? A mí que me importa cómo se pronunce ¿Qué quieres que te diga de esta canción? Más allá del hecho de que es un buen track Dubstep por su parte Tiene secciones extremadamente distintas Entre sí Tiene referencias a videojuegos Que puedo apreciar a montón Y en líneas generales Sigue mucho lo que ha estado haciendo Sus últimos lanzamientos con este de acá Así que Sólido track por su parte También está Project Z De Soundboy Un track Dubstep Extremadamente melódico Pero que te lanza Un drop De sorpresa Que verdaderamente No ves A kilómetros de distancia Es sin duda alguna Mi canción favorita suya De este año Ahora Todavía no ha terminado El 2024 Puede que lance otra Que me lleve una sorpresa Escuchándola Pero el anterior track Lastimosamente no lo llegué a reseñar También me pareció Una muy buena canción Sólido lanzamiento Dubstep Este de acá Simplemente me parece Que es aún mejor Drown the Fontcase No soy verdaderamente fan De Fontcase No es que no me guste su música O algo por el estilo Pero simplemente tengo Otros artistas Que escucho Que cubren ese Espacio de dubstep O en este caso Dubstep mucho más Melódico Mucho más clásico Que a veces Fontcase Trae a la mesa Pero este de acá Drown Es una fantástica canción Muy agarrada Nuevamente De este sonido Dubstep clásico Que hubiésemos escuchado Unos 10 años atrás No me extraña Que fue lanzada por Circus Justamente Y que también tiene como Este elemento UK Dub Melódico Es muy única La canción Al mismo tiempo La vas a escuchar Y lo vas a sentir también Como muy muy familiar A uno Si has escuchado Ya bass music Por unos años Así que sí La recomiendo muchísimo Y de aquí en adelante Estas son las canciones Favoritas mías De esta semana Las demás Muy buenas Obviamente Por eso las puse Mejores canciones De la semana Pero de aquí en adelante Estamos hablando De tracks Que planeo escuchar Por los próximos meses Porque son así De buenos Comenzando por la colaboración Que tenemos Entre Flux Pavilion Y Cyclops Tik Tok Que sí Tiene un nombre Que claramente Está ahí Como para Llamar la atención Si sabes a lo que me refiero Pero Dejando eso A un lado Me gusta mucho Como combinaron Sus estilos Con estos Drops Que definitivamente Suenan muy Cyclops Pero que tiene esa vibra Flux Pavilion De por medio Me recuerda Algunos de sus álbumes De alrededor del 2015 Me atrevería a decir No recuerdo el año exacto De estos álbumes Pero me recuerda bastante A cosas que solíamos Escuchar por parte de Flux Pavilion Buenos breaks Buenos versos La verdad que La canción en sí Está muy recomendada Luego tenemos Uno de los bootlegs De Paper Planes De M.I.A Que más se ha estado Esperando En los últimos meses Tenemos como artista Principal a Heerex Y un par de colaboradores Que se lucieron Es un remix Que vas a poder encontrar Justamente por SoundCloud Y lo puedes descargar De manera gratuita Es muy divertido Es muy épico Y variado de principio a fin Y desearía Que tuviese un lanzamiento oficial Por plataformas digitales Pero no he visto remixes De manera oficial De Paper Planes En todo este tiempo Así que Lastimosamente Este creo que Se va a quedar como un bootleg Pero merece ser escuchado Skyline de Montel What's or not Y Lucy Lucy Es fantástica No sabría Cómo describirla Porque tiene elementos Garage Tiene elementos Dubstep Y tiene elementos Trap Y todo De una manera Muy melódica Pero claramente Es uno de los tracks Más creativos Y únicos Que hemos recibido Esta semana Así que Si estás cansado De lo común Y quieres quitarte Un poco de encima Cosas que hemos escuchado En el pasado Este acá Tiene una propuesta Muy buena De por medio El Julu Remix Delights on your face De The Caracal Project Lo siento Pero tenía que leer El título El título De esa canción Porque es bastante Largo Y mi memoria Solamente llega Hasta cierto punto Cuando se trata De canciones De la semana Pero este es un lanzamiento Celebrando el aniversario De UKF Entonces 15 años De UKF Quien lo diría Y todos estos Releases Han sido Muy muy buenos Este no es la excepción Es un track Drum and bass Con elementos Jump up Y también con un sampleo Extremadamente Melódico De por medio No me imaginaba A Drooloo en este contexto Y sabes que Funcionó Es una maravilla Y luego tenemos El muy esperado Track por parte De Coven Con Steve Aoki Nervous System Orientado al mundo Drum and bass También lanzado Por Monster Cat Es verdaderamente Épico Es una canción Que suena Que debió De estar en UKF Pero bueno Tenemos a Coven En la ecuación Entonces Lo puedo entender Es Es muy Nostálgico Es definitivamente Muy agradable Vibras muy Pop Mainstream De por medio No lo voy a negar Pero es sin duda alguna Una de mis canciones Favoritas Drum and bass De esta semana Y ahora vamos Por las menciones Honorables Canciones que son Mejores que las regulares Pero que no fueron Lo suficientemente buenas Para entrar a mi lista De mejores canciones De la semana Y como es De costumbre Quiero darles Las gracias A los miembros Del canal de youtube Por su constante Apoyo Ya que gracias A ustedes Puedo seguir Haciendo la serie De canciones De la semana Al igual Que otras series Que usualmente Hago en mi canal De youtube Como lo es De vuelta Al pasado Como lo son Mis reseñas Semanales Así que Muchísimas gracias Si te quieres volver Miembro Y permitir que Videos como estos Se hagan realidad Simplemente tienes que ir A la sección de miembros Únete Está abajo De este video Vas a tener acceso Al discord Videos exclusivos Todos mis pasados Live streams Y otros beneficios Dicho eso Vamos con las menciones Honorables Entre ellas Tenemos un track De AC Slater Y no está Nada mal La verdad que lo disfruté Bastante Fue una de las primeras Canciones que consideré Justamente para este Episodio De canciones de la semana Y es quizás Por eso Que terminó Menciones honorables Porque me pareció Muy muy buena Pero luego Escuché todo lo demás Y sentí que Simplemente esto Iba a terminar Siendo una mención Honorable Bass House Mucho más orientado Al mundo Tech House Bien movido Pero le falta Alguna especie De gancho Para querer revisitar Esta canción Volpis Volpis De Fox Es una canción Muy divertida Orientada al mundo Color Bass Así que si quieres Tu dosis de color Esta semana Ya sabes a dónde ir Desperate De Netflix Y Tokyo Machine Tiene unos drops Absolutamente bestiales Increíbles Me dejaron sin palabras Sin embargo No soy muy fan De este sonido Emo Rock and rolero Que tenemos En los breaks De la canción La ejecución Es impresionante Es incluso mucho mejor Que la de muchas De las canciones Que tenemos en la sección De mejores canciones De la semana Pero de nuevo Es una cuestión Mucho más personal Al final del día Stars Will Align De Kygo A Imagine Dragons No sería primera vez Que tenemos A Imagine Dragons En la ecuación Mucho menos en el contexto Tropical House Esta canción me pareció Agradable Muy fácil de disfrutar Muy típico Por parte de Kygo Pero no me puedo quejar Porque justamente Esto es lo que uno Esperaría De su música Y con un tour en proceso Y un álbum A sus espaldas Pues creo que Un track como este Termina siendo Bastante grande Bien ubicado No es mi taza de café No creo que es una canción Que vaya a estar escuchando Pero he visto A muchos Disfrutando De este single Y luego tenemos El EP de remixes De Never Ender De Justice Que por un lado Estoy muy feliz De ver un EP de remixes Son muy pocas Las veces Que tenemos uno Y tener a Kate Renata O tener este remix Como mucho más orientado Al mundo Afro House Es definitivamente interesante Sin embargo Tener tres versiones De la misma canción Y no estoy hablando De los remixes Estoy hablando de versiones El Original Mix El Radio Edit Y el Extended Mix Se siente un poco Fuera de lugar En pleno 2024 Está bien para Beatport Está bien para los DJs Totalmente entendible Pero como un paquete De remixes Al menos tendrías Que compensarlo Agregando La versión live De la canción O pudieses compensarlo Agregando un par De remixes más Pero Supongo que por eso Lo pongo en menciones honorables Porque por más que estoy feliz De ver esto No es Justamente Saben Ellos utilizando Sus Sus capacidades Al 100% Agarrando suficientes artistas Como para traer una propuesta Mucho más interesante Una de ellas fue Afro House Que de nuevo Está bien Y la otra Es mucho más interesante Pero Siento que todavía Hay tanto que explorar De Never Ender Que Lo dejaron a medias Señoras y señores Vamos por las canciones Regulares De la semana Y lo que tenemos por acá Es Jet Setter De Dylan Francis Y Yeah Boy Totalmente innecesaria Muy olvidable Extremadamente aburrida Dylan Francis Por favor No más Y tenemos Feel Again De Sun Hollow Y Shami Otra canción Que fácilmente Puede haber puesto Mejores canciones De la semana Pero que Por un lado No creo que la vaya A estar escuchando No tiene verdaderamente Un buen gancho No es del todo memorable Y segundo Siento que es Una colaboración Vamos a decir Mal ejecutada Sí Porque Siento que esto es como 80% Sun Hollow Y de casualidad Tenemos este elemento House Por parte de Shami En Vamos a decir La primera mitad De la canción Poco más de la primera mitad Pero es El hecho de tener Un elemento house Y Sun Hollow Ya ha explorado Lo que viene siendo El mundo house Entonces Como track de Sun Hollow Está bastante bien Lo pondría en menciones Honorables Pero como una colaboración Con Shami Me dejó deseando Muchísimo más Y en las peores canciones De la semana Tenemos la colaboración Entre Timmy Trumpet Y Blaster Jacks No tengo que explicar Por qué Simplemente escúchala Y te vas a dar cuenta Es muy evidente Es extremadamente obvio Tú sabías que esto iba a terminar En peores canciones de la semana No hay que ni siquiera discutirlo Eso fue todo por este video ¿Qué opinas? Déjalo abajo en los comentarios Te voy a estar leyendo Ya sabes que puedes unirte A la sección de miembros Del canal de YouTube Para apoyar lo que hago Y tienes disponible Abajo en la descripción De este video Sample Packs Hay algunos gratuitos Hay algunos pagos Están en mi Gumroad Ve Chequealos Hay demos Si quieres escuchar Cómo suenan Cada uno de los samples Y sonidos Que vas a poder encontrar En líneas generales Dentro de estos También puedes ir Y unirte a mis clases De producción Rellena el formulario Que está abajo En la descripción De este video O compra mi curso Que también está disponible En Gumroad Tenemos más de 20 clases Que puedes ir a ver Así que ¿Qué tal si vas Y le echas un ojo? Dicho todo eso Nos veremos En el próximo video Goodbye